Hola amigos, soy Yaro39 y tengo que hacer un comunicado oficial, a pesar de las órdenes expresas que me ha dado Maxito de no decir nada, pero esto no puede quedar en secreto. Esta he traído una prueba, que es una instantánea, tomada hace unos años, y es que resulta que Ubuntu nos ha copiado. Así es, Maxito hace unos años ya había desarrollado el Maxo 6G, y lo teníamos en secreto, con intención de sacarlo en un futuro no muy lejano, pero se nos ha adelantado Ubuntu y nos ha quitado la idea. Maxito no quería decir nada, porque es tan buena gente que a él le da igual, a él lo único que le importa es divertirse y difundir el software libre, Entonces, no quería ni decirlo, pero yo, en honor a él y a su creatividad, no me ha quedado otra que tener que transmitírselo al mundo Y dar a conocer, con esta prueba que os estoy enseñando, como Maxito ya había creado el Maxos EY, hace mucho tiempo, el proyecto de un Maxos portátil que se pudiera conectar a un monitor y funcionar. Eso ya era un invento de Maxito, y vais a ver que no es de hace dos días, ya tenía el proyecto muy avanzado, pero él es tan buena gente que fijaos hasta qué punto lo defiendo, Porque es que no solo no va a decir ni mu, Maxito, en su particular idioma pío-pío, sino que es que además ha donado dinero para el proyecto de Ubuntu EY, Todo sea por la distribución del software libre, y dice que me ha pedido por favor que no dijera nada, pero he dicho, Maxito, esto te ennoblece, hace tu figura mucho mayor, pero no puede quedar en el anonimato. La humanidad tiene que saber quién fue el verdadero creador del Maxos EY, tiene que saber que tú te anticipaste la idea y la tenías en mente desde hace muchísimo más tiempo que Ubuntu. Así que, en honor a Maxito, os enseño esta prueba gráfica de que el Maxos EY existe ni más ni menos que desde 1999, fabricado por Maxito. Un saludo amigos y que quede para la historia.